All right, all right, ahí les va, colgado en tus manos. Sé que pronto estaremos unidos, esa sonrisa traviesa que vive conmigo, sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgado en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgado en tus manos. Te envío poemas de mí por mi letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdas y te las presenté, que mi corazón está colgado en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgado en tus manos. No pardo en la esperanza de hablar contigo, no me importa que dice el destino. Quiero tener tu fragancia contigo, y beberme de ti lo he prohibido. Sabes que estoy colgado en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgado en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdas y te las presenté, que mi corazón está colgado en tus manos. Cuidado, cuidado Marta, yo te digo, me tienes en mis manos. Cuidado, no importa que diga el destino, quédate conmigo. Me quiero todo de ti, tus labios, tu cariño y los volvíos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdas y tengas presente, que mi corazón está colgado en tus manos. Cuidado, cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. 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 Que mi corazón está colgando en tus manos.